Estas sanciones corresponden a amonestaciones, multas, suspensiones y destituciones, tanto a los jueces de carrera, a los jueces de paz y a los servidores jurisdiccionales, auxiliares y secretarios. Predicar con el ejemplo no es precisamente lo que estarían realizando algunos magistrados del Poder Judicial. En lo que va del año, la Oficina Desconcentrada del Control de la Magistratura o Degma tiene bajo investigación a 99 jueces, 30 de estos titulares de los cuales dos ya fueron separados de sus cargos por los delitos de cobro de coimas, falta de criterio, dictar erradas medidas cautelares y mentir en sus respectivas hojas de vida. Tenemos sancionados es por infracción legal. Dos jueces titulares, el tema de los policías, reincorporación indebida de policías, ya están destituidos. Los demás casos sí han sido sanciones por excesivo retardo, direccionamiento del expediente. Pero los jueces no serían los únicos, pues la Odeigma también ha sancionado y multado a secretarios judiciales por exigir dinero a cambio de favores y a jueces de paz no letrados por tráfico de terrenos. El último caso es el de una jueza de paz de Guadalupe, por prestar dinero de procesos de alimentos y luego cobrarlo con intereses. Lo que hemos detectado es que los jueces de paz están invadiendo competencias. En el caso de la jueza de paz que encontramos cobrando, ocurrió de la siguiente manera. Ella recibía en consignación el dinero de alimentos que le dejaban los deudores alimentarios. Entonces ella prestaba ese dinero, mismo banco. Y por lo tanto, luego cuando venía a cobrar la alimentista, le decía, bueno, ha ganado tantos intereses, tú me tienes que pagar el interés. Pero para quienes también habrían sanciones serían para los litigantes que ofrecen pagar por la agilización de sus trámites o supuestos favores. Para el jefe de la Odeigma, este es un sistema que empieza con el litigante. Por ello invocó a terminar con esta mala práctica. Primero el usuario, lejos de saber cuáles son sus derechos o informarse, o incluso venir a nosotros a informarnos, lo primero que hace es buscar al secretario y le dice a ver qué favor necesita, una mano lava a la otra y esas consabidas frases que señalan. Y entonces nosotros ya no podemos controlar a la población. Eso es algo que cada ciudadano tiene que aprender, tiene que colaborarnos, tiene que saber que no se necesita influencia. Gracias. 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 Gracias.